Con lesiones menores, terminaron trabajadores de Coppel, pues el vagón donde viajaban participó en un accidente vial donde también se registraron daños materiales. El percance se dio a la mañana de este jueves, cuando Jonathan López Pérez, de 28 años, conductor del vagón, circulaba de oriente a poniente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Al bajar el puente de Boulevard Vitolesio Robles, se le atravesó un automóvil Chevy. Como aparente responsable aparece, Nidia Mendoza Cepeda, de 20 años, que salió sin precaución de la colonia Hacienda San Rafael, ocasionando el impacto. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle auxilio a los trabajadores sin la necesidad de ser llevados a un hospital pues no presentaban lesiones de consideración. Elementos de tránsito acudieron a tomar conocimiento del hecho, mientras los involucrados intentaban llegar a un acuerdo en el lugar. Para RCG, informó Carlos Hinojosa.